Bueno, 50.000 personas sin cobrar, que aunque algunos menosprecien esta cifra, acabamos de dar una comparativa que yo creo suficientemente significativa. Son muchas personas pasándolo mal y muchas personas enfadadas porque se les ha dejado de lado, se les ha prometido algo que no se les está dando. Así es, y esto podría tener consecuencias. Leemos en el Independiente, los sindicatos temen disturbios en la reapertura de las oficinas del SEPE por el retraso de los pagos. José Cho Agándara es responsable de Acción Sindical de Comisiones Obreras, en concreto del sector de la Administración General del Estado. Muy buenas tardes. Buenas tardes. A ver, ¿por qué está produciéndose esta tardanza, por llamarlo de alguna manera, a la hora de abonar los ERTE? Primordialmente por dos factores. Es decir, primero es que hay una falta de plantilla clarísima y, por otro lado, hay también una falta de recursos tecnológicos adecuados para responder a la tarea que venimos, tanto lo uno como lo otro, denunciando desde, por lo menos, año y medio. Mira, para tener una foto clara, que yo creo que radiografía el problema. Desde la última crisis hasta ahora, hemos perdido el 30% de la plantilla en el Servicio Público de Empleo Estatal. Más de 3.000 trabajadores menos de los que teníamos en el año 2009. Y si nos vamos a lo que son los medios tecnológicos, otra fotografía que también indica cuál es la situación que tenemos. El aparataje, el soporte fundamental para hacer el pago de las prestaciones, tiene en estos momentos prácticamente más de 35 años. Estamos funcionando a base de parches y nunca se ha encontrado el momento oportuno de buscar las soluciones definitivas. Ni en una situación ni en otra. La suma de esos dos factores es lo que ha dificultado de manera extremada el dar respuesta a lo que es el gran volumen de prestaciones que tampoco te engañan. Es decir, nos ha llegado en un solo mes, en dos de estos dos meses, algo así como la carga que tradicionalmente el organismo y su plantilla puede digerir a lo largo de un año aproximadamente. Esto dificulta la suma de las dos cosas, es lo que nos coloca. Si ya teníamos deficiencias estructurales importantes, el hecho además de sobredimensionar la carga de trabajo hasta los números en los que se ha dado en estos momentos derivado de la situación de la crisis del virus, nos ha colocado en una situación bastante comprometida. Con todo, ha habido una respuesta importante en estos dos meses y medio, que eso sí, no ha llegado ni mucho menos al 100% de los dados colectivos a los que habría que reconocer la prestación por desempleo en estos momentos. ¿Da usted, por cierto, ese dato de que se ha tramitado el 98% de los ERTE? Me resulta muy difícil en estos momentos pronunciarme categóricamente sobre dónde está la verdad. Lo que sí que está claro es que si hace dos semanas alguien dijo que todo está tramitado y todo está gestionado, desde luego se estaba equivocando. En estos momentos lo que te puedo decir es que tenemos la seguridad de que el 100% no está. Muy probablemente los números, lo has dicho antes, vamos a dar por cierta la cifra a los 50.000. Creo que son más de 50.000. Y a los 50.000 es un número preocupante. Es también preocupante manejar porcentajes, porque aquí los porcentajes, cuando los traducimos en números absolutos, nos inundan. Y cuando los transformamos en personas y en los problemas que arrastran a esas personas, todavía hay muchísimo más. Yo estoy convencido de que estamos por encima de las 50.000 personas o las 50.000 prestaciones pendientes de reconocer. Y muy probablemente había algún dato por ahí que manejabais de en torno a los 300, 350.000. Puede ser más certero ese que el que se está manejando de 50.000. Bien. Se alertaba de posibles disturbios cuando se abre el SEPE. Cuéntenos, ¿qué es lo que temen? Vamos a ver. Es decir, no hacemos el diagnóstico nosotros. Es decir, nosotros estamos participando en una negociación de negociación en donde se plantea la reapertura de lo que son las unidades de atención al público. Que no dejemos tampoco de mencionar. Esas unidades de atención al público están volcadas en el reconocimiento de derechos, ¿no? Completamente en estos momentos. Y claro, cuando se nos dice que vamos a desviar una parte del potencial de trabajo que tenemos, otra vez, a la atención al público, sin que veamos claramente cuál es el valor añadido. Y cuando eso se acompaña por parte de los responsables de prevención de riesgos, de que vamos a tener a nuestra disposición, pues, una patrulla de la Policía Nacional, de la Guardia Civil o de los cuerpos policiales autonómicos. Pues, hombre, el diagnóstico lo está haciendo la propia dirección del organismo, lo está haciendo el propio ministerio. Y ahí es donde nace la preocupación. Es decir, si vosotros el diagnóstico que hacéis es de que se pueden producir incidentes y estáis intentando ya colocar, tal vez, ¿no? Lo lógico sería no propiciar esos incidentes, sino responder al problema que realmente va a darse o provoca esos incidentes. Reconozcamos todas las prestaciones que están pendientes, acabemos y terminemos con la gestión que tenemos pendiente. Y a partir de ahí, abramos todas las vías de información para solventar los diferentes problemas de información que puedan existir. Tiene poco sentido abrir las unidades de información en estos momentos completamente desnudas de instrumentos para poder responder a lo que la ciudadanía nos va a preguntar. ¿Y qué hay de la información telefónica? Porque muchos de los afectados nos decían que llamaban al SEPE y no había manera, que se sabían el mensaje del contestador automático de memoria. Está en relación, vamos a ver, se ha hecho algún esfuerzo por intentar mejorar lo que eran las dotaciones en el servicio telefónico, pero ahí volvemos otra vez a tropezar con uno de los problemas que antes te he indicado. Los recursos técnicos que tenemos. Cuando han ido a ampliar el número de licencias, cuando han ido a ampliar el número de puestos de atención telefónica, nos hemos encontrado con la imposibilidad material de poder hacerlo bien porque no contábamos con dotaciones, con puestos capaces, y con un adimensionamiento de lo que era el software para responder a esa necesidad. Y finalmente todavía en estos momentos, todavía seguimos teniendo en muchos ámbitos geográficos dificultades para responder a totalidad de las llamadas telefónicas. El software, disculpe, no entiendo cuál ha sido el problema para ampliar ese servicio. El software es un problema de software. Primordialmente es decir, si tú tienes dimensionado el tema y lo que tienes es colocado para que haya 50 terminales conectados automáticamente en ese momento, y necesitas tener 200 y ocurre que no tienes la tecnología para superar esos 50 puestos, pues a partir de aquí es donde se produce el cuello de botella que impide poder tener más gente dedicada a recoger llamadas. O sea que estamos hablando de un cuello de botella basado básicamente en el recorte de la plantilla y en la incapacidad de ampliar una tecnología. ¿La tecnología que están usando está obsoleta? Diríamos que si no está absolutamente obsoleta, está dando servicio, pero de lo que es francamente mejorable en estos momentos. Ten en cuenta que hay un tercer factor que no has mencionado y es aquello de la multiplicación de la carga de trabajo prácticamente por 10 o por 12. Es la suma de los tres. Las dos. Dos de ellas son de deficiencias estructurales y la otra es la carga adicional de trabajo. Perfecto, pues analizado bien el problema, le agradecemos mucho que haya entrado con nosotros en Directo de Todos Mentira. Don José Chogandara. Un abrazo. Venga, gracias a vosotros. Hasta luego. Vamos con Beatriz González.